Si otra tarde oscureció el sol Se fue apagando un poco al rey Al rededor de mí Se volvió tenue Se volvió Gris estaba mi vida ayer Todo era un simple degradé Solo tú, con tu luz Lo volviste claro, lo cambiaste en luz Nadie me ha dado un amor así Tú me lo diste Nadie ha logrado que mi corazón No quiera tan rápido Solo tu amor Siempre así y voy por más Tu amor demuestra que estás Siempre ahí esperándome Tú a mí Tu amor No tiene precio Tu amor vale más que eso Siempre más Tú me das Tú me das Das de más Siempre más Tú me das de más Mucho más Sin mirar a quién Siempre más Tú me das de más Mucho más Sin mirar a quién Que nadie me ha dado un amor así Y tú me lo diste Y nadie ha logrado que mi corazón No quiera tan rápido Solo tu amor No quiera tan rápido ¡Suscríbete al canal!